Más de 14 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para elegir a la persona que será la que suceda a Michelle Bachelet en la presidencia de la república en marzo del año que viene. Según los sondeos, el expresidente Sebastián Piñera, el candidato de la derecha, es el favorito, pero las encuestas también ponen de manifiesto que será necesaria una segunda vuelta prevista para el 17 de diciembre para dirimir quién será la persona que sea a cargo de la presidencia de la república. Y ha sido precisamente en el comando electoral de Piñera donde se ha producido uno de los escasos incidentes que se han registrado en lo que va de jornada electoral. Cuando un grupo de una quincena aproximadamente de jóvenes radicales de izquierda entraron en el comando y tuvieron que ser desalojados por las fuerzas especiales de calabineros. Esta cita con las urnas se celebra bajo una nueva ley electoral que permite una representación mucho más directa para elegir a los senadores y a los parlamentarios. Y además es la primera ocasión en la que los chilenos que residen en el extranjero pueden emitir el sufragio. En todo caso, la configuración de las fuerzas después de esta primera vuelta va a ser la que determine el resultado de unas elecciones que finalmente se sabrán dentro de aproximadamente un mes. Desde Chile, les informo Manuel Fuentes de la Agencia EFE. ¡Gracias!